La Comuna 11 de Medellín es una de las de mayor contraste de la ciudad por sus espacios arquitectónicos tradicionales y por el uso mixto del territorio que en pocos metros pasa de lo residencial a lo comercial. Esto se cumple perfectamente en la Avenida Jardín, desde donde hoy recorreremos cada una de las historias y de sus rincones. Esto es Medellín Menamora. ¡Bienvenidos! Medellín Menamora Y de entretenimiento más atractivas para sus visitantes. Aunque este cambio inició convirtiéndolo en un espacio donde los diseñadores independientes ofrecían sus propuestas creativas en tiendas especializadas, En la actualidad, el comercio se ha volcado a la gastronomía y nuevos modelos de negocio como coworking, hoteles y hasta lavandería, que a su vez es café y bar, generando un alto flujo de visitantes, de transeúntes y, por supuesto, impactando la movilidad de la zona. Para lo anterior, las adecuaciones en su espacio público y en su mobiliario han sido determinantes. Y es que la Comuna 11 de Medellín, donde se encuentra la Avenida, cuenta con numerosos espacios públicos y ciclorrutas, además de senderos peatonales para la ciudadanía. De esta manera, caminar bajo los árboles de carboneros, acacias amarillas, nísferos del Japón, totumos, tulipanes africanos, cualandalles, guayacanes, casco de vaca, cámbulos, algodoncillos, entre otros que la rodean, y transitar por el colorido que ofrece la variada oferta comercial, es uno de sus aspectos más llamativos. La Avenida Jardín conecta al primer parque con el segundo parque de Laureles. Para tal fin, cuenta con un corredor peatonal que promueve la movilidad sostenible de manera cómoda y segura. Este corredor está destinado a la priorización del peatón, con más de 2.700 metros cuadrados de antenes, rodeados por casi 3.000 metros cuadrados de jardines, que ayudan a mejorar la calidad del aire y a reducir la sensación térmica, es decir, convertirlo en una de las zonas más frescas de Medellín a la sombra. Pero remontémonos al pasado. Este sector de Laureles correspondía a un territorio residencial de clase media alta, en el cual las grandes casonas con antejardines y amplias aceras eran la morada de las familias más tradicionales de Medellín, que décadas atrás habían dejado la avenida a la playa, cuando se convirtió en un sector más comercial y popular. Pero otro relato de antaño debe ser traído a colación, cuando narramos la historia de la avenida Jardín. Situarse en una circular, una denominación de una vía que hace compleja la ubicación geográfica del sector, corresponde con la naturaleza con la cual las calles fueron construidas décadas atrás. Todo comenzó con la construcción de la Universidad Pontificia Bolivariana en la década de los 30 del siglo XX. Una institución creada para formar a los jóvenes de la alta sociedad paisa, alrededor de una capilla y de edificios aledaños, que fueron el eje de la planeación del barrio circundante, Laureles. Este sector fue diseñado con modelos arquitectónicos y urbanísticos europeos, pero lo llamativo de la zona fue la influencia del cooperativismo inglés en la distribución de sus espacios, ya que, con una filosofía que organiza las labores y los territorios de forma circular, la construcción de un vecindario con estas características le dio origen al concepto de circulares con las que ahora les dan nombre a las avenidas de Laureles. Hoy, en las grandes casonas de antaño, predominan los restaurantes, los cafés, los negocios de comidas, entre uno que otro local de diferente destinación. Pero su factor determinante es la creatividad y la sofisticación en mobiliarios, en sus decoraciones y en sus fachadas, así como en los ambientes que contrastan con el romanticismo de una avenida que conserva lo tradicional y lo mezcla con la modernidad de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos parques circulares que han hecho historia, pero que también han visto cómo se ha forjado la historia del barrio Laureles, son los protagonistas en Medellín Menamora. Se trata del primer y del segundo parque de Laureles, unidos por la avenida Jardín que recorremos hoy. Ubicado en la Carrera 39D, en lo que antiguamente era denominada la Ciudadela del Empleado, el primer parque de Laureles que a su vez es el principal, se ha consolidado como el eje de la transformación física y social del barrio y de la comuna. Allí, se gestó parte de la historia del sector, ya que a sus alrededores fueron levantadas 20 de las primeras casas que luego fueron las tradicionales del barrio. Pero no solo ha sido eje de la infraestructura o referente de la ubicación geográfica del barrio más complejo para visitar por su forma circular y la denominación de sus calles y carreras como circulares y transversales, según su localización con respecto al eje del que parten, la Universidad Pontificia Bolivariana. También es reconocido por su variedad arbórea que lo convierte en un importante pulmón de la zona y de la ciudad. El primer parque de Laureles ha sido el punto de encuentro y de esparcimiento para los pobladores de la zona, que caminan por sus senderos para respirar aire puro o para llevar a sus mascotas. Por eso, aunque la población predominante es la de personas mayores, el contraste de sus visitantes claramente muestra que es un lugar para todos los vecinos sin excepción. En el primer parque de Laureles alguna vez, existió un centro de formación coral de carácter privado. Se trataba de la Coral Tomás Luis de Victoria, un lugar en el que se formaron muchos de los músicos más prestigiosos de la ciudad, quienes con sus voces y con los acordes de las notas que interpretaban con sus instrumentos musicales, ambientaban el entorno natural del barrio. 300 metros al occidente, está ubicado el segundo parque de Laureles. Se trata de una verdadera glorieta por su forma circular, esa misma que Pedro Nel Gómez le imprimió en la década de los 40 del siglo XX, dándole rienda suelta a su imaginación, adaptando lo que sus vivencias en Europa lo inspiraron para diseñar este barrio de Medellín. En esta glorieta, quizás la más antigua de la localidad, convergen ocho avenidas, razón por la cual es clara su importancia al unir a diferentes sectores de la ciudad. Pero así como su antecesor y vecino, el primer parque de Laureles, el segundo, es también centro de eventos. Por ejemplo, es tradicional que allí se realicen los festivales de mascotas durante la Feria de las Flores, así como los conciertos de orquesta de cámara y otro tipo de eventos culturales y comunitarios que son comunes en este escenario natural de Laureles. En la actualidad, uno de ellos ha llegado para quedarse. Se trata de los mercados campesinos que durante años les han brindado un espacio a los productores de los corregimientos de Medellín para bajar con sus productos, generando una interacción directa entre lo rural y lo urbano, pero primordialmente impulsando los emprendimientos de los campesinos que dan testimonio de que Medellín es ciudad y campo a la vez. Actualmente y después de importantes trabajos de intervención urbana, el segundo parque de Laureles les brinda a sus visitantes más de 3.000 metros cuadrados de espacio público, entre juegos infantiles, pisos en caucho, mobiliario urbano y una importante escultura, las Américas Unidas, del maestro Pedro Nel Gómez, conformada por 13 bustos originales, cada uno de ellos en representación de Estados Unidos, México, Cuba, Colombia, entre otros países de América. Hoy, el primer y el segundo parque de Laureles, unidos por la Avenida Jardín, siguen siendo referentes importantes de la ciudad, pero principalmente conforman una zona de atractivos que muestran la vocación turística de una metrópoli, que enamora a sus visitantes con cada uno de sus rincones y de sus ambientes naturales. El bullicio y el colorido que contrastan con los ambientes y la variedad en las preparaciones de las cartas que ofrecen en el sector son quizás lo más llamativo de la Avenida Jardín. Durante los años recientes, la oferta gastronómica del barrio Laureles ha crecido con prisa y sin pausa. Por supuesto, uno de los ejes de tal indicador es la Avenida Jardín, no solo por ubicarse en el corazón del occidente de Medellín, sino porque les brinda a los comensales la oportunidad de disfrutar de sus comidas y bebidas en un entorno bien urbanizado con adecuada infraestructura y un ornato que, combinado con el diseño de los locales y lo atractivo de los espacios, generan las experiencias gastronómicas ideales. Y es que la experiencia parte de la variedad, tanto en restaurantes, en cafés, en tiendas especializadas, en un entorno circular que alberga la Avenida Jardín y sus dos parques. Caminar en el sector posibilita tener múltiples opciones, pero también dificulta la elección cuando los antojos no han sido previamente establecidos. Hace poco, más de una década, la oferta gastronómica era incipiente. Un mall con una pequeña terraza o desplazarse al centro comercial más cercano eran las opciones con las que contaban los residentes y visitantes de la zona a la hora de elegir sus comidas. Pero la oferta cambió y permitió el establecimiento de decenas de locales, según los gustos específicos de los consumidores, tales como oficerías, restaurantes de comida mexicana, de cocina internacional y fusión, sin descartar la posibilidad de disfrutar la comida tradicional. Lo anterior, haciendo determinante a la hora de la elección que, como los consumidores quieren una experiencia, más allá de deleitar sus paladares, buscan en los rincones de la Avenida Jardín, las mejores terrazas, zonas arborizadas, espacios acogedores que les permitan interactuar con la naturaleza circundante, o por el contrario, verse inmersos en espacios privados que les llenen de magia sus momentos al comer. Hoy, los consumidores perciben cuando el mundo gastronómico les ofrece platos cada vez más innovadores y atractivos para sus paladares, pero encuentran la diferencia en una locación agradable, en una terraza, en un espacio público, en un lugar que con su música les permita compartir en medio de una buena conversación. Pero la tranquilidad a la hora de comer es un factor determinante. Para ello, el tema de la seguridad le brinda ventajas a la zona, ya que, aunque la comunidad aledaña pertenece a un sector residencial, que hace con sus dinámicas una zona un poco más solitaria, la infraestructura lineal, los espacios abiertos, la iluminación, entre otros factores, hacen que la parte comercial, en torno a los sitios gastronómicos, sea segura. Una de las dificultades para disfrutar de tanta oferta se desprende precisamente de la gran cantidad de visitantes que recibe diariamente la avenida Jardín. Se trata del parqueo, ya que como sucede alrededor de la metrópoli, el uso de los vehículos particulares crece de manera vertiginosa, razón por la cual la principal recomendación es llegar a pie o en transporte público para disfrutar sin el estrés de encontrar donde parquear. Pero su mayor dificultad es también la mejor oportunidad, ya que cuando propios y visitantes caminan la avenida Jardín para llegar a su destino gastronómico, su experiencia empieza con cantos de aves, con el contraste del bullicio del comercio en medio del ondeo de las ramas de más árboles con el canto. Desde su llegada, se preparan para disfrutar de una experiencia mágica que va más allá de lo que entrará a sus paladares y que seguramente podrán percibir con cada uno de sus sentidos. En la avenida Jardín, caminar por sus espacios se hace más llamativo cuando el aroma del café nos invita a adentrarnos a una experiencia relacionada con la tradición cafetera de la región. Donde tomarse un café o disfrutar de una buena cena mientras charla con amigos, con la pareja o hasta en familia es el menor de los problemas en la avenida Jardín. Desde tempranas horas de la mañana, los vecinos del sector y sus visitantes caminan calle arriba y calle abajo para encontrar la mejor opción según sus antojos a diferentes horas del día. Una amplia oferta de cafés y de reposterías, cada una con sello propio, son bienvenidas para quienes empiezan la jornada y, por qué no, para quienes hacen un alto en el camino mientras recorren la avenida Jardín, incluso durante las noches. Una de esas alternativas es un café que con empuje, tradición y amor retomó un hobby familiar que uno de sus miembros realizó en los Estados Unidos, la repostería. De allí, su hijo, con el olor a un fresco de las experiencias vividas en su infancia, se estableció en Colombia y con otras habilidades adquiridas para montar el negocio, abrió este café en pleno corazón de laureles. En el primer parque. Este sueño que inició en un sótano de Sabaneta, municipio aledaño a Medellín, se convirtió en una reconocida repostería y café, que después de dos años en el sector de la avenida Jardín, se hizo un importante lugar entre los referentes de la zona. Su decoración es una recolección de ideas de espacios vintage que representan el pasado de sus propietarios. Para ello, adaptaron un café ya existente, lo modificaron a su estilo propio, generando diferentes ambientes para sus visitantes. Sobre las preparaciones, usan múltiples métodos, principalmente tradicionales para ofrecer cafés ligeros que permitan el disfrute no solo de la bebida, sino de los aromas que le dan valor agregado a la experiencia de sus consumidores. A pocos metros de distancia, justo diagonal al primer parque de laureles, sobre la avenida Jardín, un restaurante de varios niveles fue pensado desde hace muchos años como un homenaje familiar en vida a la abuela Fidelina, recreando espacios de una casa familiar donde esa matrona que no es de origen antioqueño ha vivido gran parte de su vida en Medellín. Siendo una inspiración para sus descendientes, esta mujer se caracteriza por su dulzura, por enamorar con su manera de ser y de acoger a sus visitantes. Esta inspiración se recreó en sus espacios, ya que en cada rincón existen las memorias de esta abuela, representadas en mobiliario o en algunos de sus objetos personales. Pero también en la magia de esta mujer, que siempre tuvo como premisa y les dejó como legado a sus nietos que quienes llegaban a su hogar no eran comensales, sino visitantes. Algo que pasó de ser política de los abuelos para convertirse en la del restaurante. Un churrasco, tres cuartos. Tras lo anterior, esos visitantes estaban protegidos, seguros, cómodos, eran atendidos y alcahueteados con mucho esmero, así como sucede hoy en este espacio. Salas de estar, salones familiares, lugares para los niños y una inmensa terraza son solo algunos de los ambientes que acogen a los visitantes en medio de mucho verde como sucedía en la casa de la abuela. Igualmente, las tardes de verano son recreadas con las jaulas en las cuales esta abuela albergaba decenas de aves con un detalle primordial, quitarles las puertas para que no estuvieran en cautiverio. de esta manera, un café y un café restaurante son solo algunas de las opciones que hacen mágica a la avenida Jardín en cada una de sus calles y de sus esquinas. Estos rincones que con el aroma del café y de las recetas de familia materializan los sueños y el empuje de quienes hoy habitan en esta avenida y les dejan gratas experiencias gastronómicas en las memorias a sus visitantes. Y con el bullicio de la noche nos despedimos de la avenida Jardín y de este capítulo en Medellín Menamora. La invitación es a que nos acompañen a seguir recorriendo cada uno de los rincones mágicos de esta ciudad en un próximo capítulo. Hasta pronto.